Bueno, llegó el espacio de los numeritos, Gaby. Sí, que la gente comparte con nosotros porque también entre ellos juegan y además juegan a ver si adivino o no. Y si vos me das buenas pistas también. Bueno, muy bien. Vamos a ver si hoy adivino. A ver. Tiene que ver con la luz y con un artefacto, con un elemento vital, por ejemplo, cuando se corta. Un velador. Podría ser. Una vela. Podría ser. ¿Usted vio algo ahí? Sí, yo no puedo creer. Bueno, acá me... Esteban, ¿podés levantarte? Por favor. ¿Cómo sabíamos? ¿La linterna? ¿Qué es eso? Usted estuvo... Estuvo... Estuvo pispiando ya de qué se trataba el tema. Esto... Sí, no. Lo vio en el guión ahí, me dicen. Es verdad. Bueno, sí. Es muy fuerte. No estaba preparado. Basta. Esteban, basta. Que el otro... Es que... Ya se fue, ¿no? Yo no sé por dónde apareció. No, no sé. No, no. No son candilás. No son candilás. No son candilás. No son candilás.